Muchas gracias a todos por la venta turística actividad que une a las personas, que es un gran detonador económico y cultural de nuestro país. Nosotros hoy, por hoy, este evento de homenaje es sin duda, es hacer pensión a todas las personas que han hecho un gran trabajo al Estado de Puebla, a Salud Capital, a Educación Jurídica, a los medios de comunicación, a las asociaciones como la Asociación para la Cultura y la Cultura de América Latina, a la Asociación de Ejercitos de Jackson, como la MESCO, como general, aparte de todo, a volver a otras asociaciones. Y hoy estamos aquí, en este Día del Amor y la Amistad, por un amor más fuerte, por el amor a México que tenemos todos y cada uno de nosotros. Porque ese amor es el motor que hace que nos jugamos todos a favor de esta grandiosa industria turística que estamos representando y que hoy vamos a homenajear a esas personas que lo viven y que viven este gran amor por México. Muchas gracias. 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 Gracias.